Vamos ahora a la primera parte del Colegio Dardo Rocha de Martínez y la jornada anual sobre colegio abierto. En la primera de las dos notas de hoy, chicos nos hablan sobre recursos energéticos limpios. Mi nombre es Diego Moneta, del cuarto año de escuela secundaria, y acá tenemos el stand del biodigestor casero. El biodigestor es una máquina a menor escala que con desechos orgánicos que fermentan producen gas metano que puede usarse para abastecer a hornallas en cualquier lugar de la población. Ya se usa en Rafaela, en Mendoza, en Estados Unidos a mucha mayor escala, principalmente para no contaminar y reutilizar desechos. Somos de primer año y yo soy Luciano Capaldo y él Jerónimo Dali. Nosotros estamos distribuyendo la energía fotovoltaica, que ahora te voy a explicar cómo hicimos. Nosotros agarramos un panel solar y lo conectamos a esta batería y lo pusimos en la tarde para que le pegue el sol. Entonces cuando ya, no sé, cinco horas, quizás ocho horas, lo entramos de vuelta y conectamos con unos cables, conectamos a las amparitas y con la energía solar, le dio energía solar a la batería para que funcione la lucecita, como ves acá. Y el panel solar cuando lo tapamos, siguen las luces prendidas, ya que se guardó la energía en la batería. En instantes volvemos con más testimonios de los alumnos del Colegio Dardo Rocha de Martínez.